Subir en un mismo día al Cerrón y al Pico del Lobo, dos de las montañas más altas de la sierra de Aillón, supone un buen desafío. En el alledo de Montejo empezamos esta larga y dura ruta. Enseguida cruzamos el río Jarama y entramos en el parque natural Sierra Norte de Guadalajara. Al otro lado del río Jarama está el alledo de Montejo. A finales de marzo todavía están sin hojas, tanto las hallas como los robles. Por la izquierda regresaremos por el valle del río Ormito, pero ahora para subir al Cerrón iremos por aquí, por la derecha. Ese es el Cerrón y a la izquierda el valle del río Ormito por donde volveré. La pista nos lleva a sendas bifurcaciones. Seguimos en ambas por la derecha y nos internamos en la umbría del arroyo del Rabinate, ganando poco a poco altura en varias cetas. Algunas de estas pistas forestales tienen su origen en unas polémicas repoblaciones con pinos silvestres, negros y resineros que se hicieron a mediados del siglo XX en la sierra de Aillón, en algunos casos desplazando los bosques autóctonos de robles, encinas y hallas. En la cresta que surge desde el collado de la Calahorra aún queda un primitivo chozo de piedra seca, que debieron usar los pastores cuando en estas sierras abundaban los rebaños. Aquí hay uno de estos típicos chozos de pastores. Resulta muy curioso en estas chozas cómo se construyen simplemente superponiendo piedras, incluso para el tejado. Los topónimos quedan ahí donde las ovejas y las cabras apenas bastan ya. Hoy las vacas sustituyen a aquellas y suben en verano a las más altas cumbres en busca del pasto fresco, agua de manantial y el viento que ahuyenta a las moscas. Una pequeña balsa permite acumular agua para abrevar las vacas en estas alturas. También en la cima del cerrón hay otro pequeño chozo que permitía biohackear algún pastor en los meses en que el ganado subía hasta aquí arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Bajamos por la cresta en dirección norte y pasamos por el collado de la majada de los carneros, lo que evidencia su pasado como lugar de pasto para los animales domésticos. Ya sólo queda alcanzar la dimisoria de aguas entre el Tajo y el Duero, cerca del pico del Cervunal. Una pista excavada en la roca nos lleva flanqueando al horrible edificio en ruinas que se construyó en la misma cima del pico del Lobo, techo de la Sierra de Aillón. Este edificio fue la estación superior de un telecabina de la estación de esquí de la Pirilla, que afortunadamente estuvo poco tiempo en funcionamiento a mediados del siglo XX y que fue abandonado por su elevado coste de mantenimiento. Hoy estas ruinas sólo son un anticipo del futuro que les espera a muchas estaciones de esquí debido al calentamiento global, como la que aún sobrevive a duras penas en la cara norte de estas montañas. Otras amenazas siguen cerniéndose sobre la montaña más alta de Castilla-La Mancha, como un proyecto para instalar una gran instalación militar que en su momento se paró por su gran impacto ecológico y que de momento sigue en el limbo. El regreso, siguiendo nuestros pasos, nos acerca al collado de Canchos Buenos, donde una pista forestal flanquea la cara oeste del cerrón entre piornos y hace varias largas zetas en descenso continuo al cercano valle del Hermito. Esta es la pista que ya baja haciendo zetas hacia el valle del río Hermito. Este bellísimo valle presenta una gran vegetación, entre la que sobresalen los robledales, pero en donde aún sobreviven algunos abedules, tejos, acebos e incluso algunas solitarias hallas. ¡Gracias! 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 La noche casi se me echa encima, pero las piernas no pueden acelerar el paso tras 29 kilómetros y más de mil metros de desnivel de subida y otros tantos de bajada. Es tiempo de disfrutar del murmullo del arroyo y del canto vespertino de los pájaros, mientras el sol se pone tras el horizonte. ¡Gracias! Amén.